Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Bueno, lejos del sol, que quema de amor Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe Esas motos que van a mí Solo el viento te harán sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente Frente a mí Sé que tu corazón Diría que sí Te doy Dios, que estás en la calle No hay fuerza alrededor, no hay emociones para el amor. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Gracias por ver el video.